El ritmo del peligro 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 Ahí estamos aquí, lúdios, todavía estamos aquí. ¡Tú te vas! ¡Hájmo, ya se! ¡Ya, debo, ya se! ¡No, no te vas! ¡Lúdios! ¡Lúdios, veid, ¿no puede ser chavrador? ¡Cómo es serven! ¡Mirío, ¡no te vas! ¡No! ¡Hájmo, ya se! ¡Ajo ya se lo tengo acá, me... ¡Hájmo, ya se te... ¡Evo, dolazis! ¡Esto se lo hace, ya se lo hace, ya se lo hace, ya se lo hace. ¿Pueso se haesinado por parte del mundo? En??? A mi hijo, y yo fui! ¡Mira, y vamos! ¡Mira, y los niños! ¡Vamos! ¡Por la gente es ok! ahora se terminó ahhh, brate ahora voy a dar clic ahora voy a dar clic ahora voy a ir a la plaza para encontrarlos con los bosques así que así que en el chat me puse no me puse a ver si ahora voy a ver hasta ahora a nos es tiempo no hay no hay sun ni nada ahora vamos a ver seguramente vamos a ver cuando voy a hablar aú, brate ahora voy a ir de la baza para encontrarlos amigos mis amigos te voy a ir un poco ahora voy a ir un poco para ver que tengo un descanso por los gertones por nosotros la primera baza no vamos a ir y vamos a otro otro bazen no no hay ni a otro bazen y vamos a otra vez vamos a otro bazen a decir, se compraría en la playa pero, dice, que grandes vallos no deberían que compraría en la playa tres bazen hay ni malas no hay ni en el bazen y vamos a otro y ella es en la quarta y ella es en la quarta y ella es en la quarta y vamos a ver y aquí es el juego y vamos a la quarta y yo creo que y yo creo que porque la música es un golpe y yo voy a hablar de la copia y yo creo que la música es aquí y yo creo que la música es aquí y yo no he ni hablado y yo creo que la música es aquí y yo creo que la música es aquí y yo creo que la música es aquí ¡Evo tronio! ¡Los, yo me encontré! ¡Los, yo me encontré! ¡Majko! ¿Ves ver el color? ¿Ves ver? ¿Ves ver el color de María? ¡Vale, es negro, hermanos! ¡Vale, esto! ¡Vale, el thumbnail! ¡Vale, el thumbnail! ¡Vale, el thumbnail! ¡Vale, el hacerlo! ¡Los te grillen aquí! ¡Vamos a ser para bailar! ¡Los mis naves! ¡Nos los tíclos veten a la H078! ¡Los meten todos aquí, mientras nos amen un botox! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquita está en mi video, hermanos! ¡Cuánto está? ¡Vairo! ¡Vairo os el día, ho! ¡Vairo! ¿Estás probablemente correcto? ¿Cuánto tiempo trabajas aquí? 5 años ¿Estás casado? Es el mejor jugador del mundo ¿Verdad? ¿Sabes dónde es mi país? No lo sabes. Es en medio de Europa, mi hermano. Mi país se llama Bosnia Bosnia y Herzegovina ¿Puedes decirle a Bosnia y Herzegovina? Bosnia y Herzegovina Es mi país ¿Puedes decirle a Popo Xim? ¿Vam? ¿Dónde lo sabes que te amabas? ¿Vam? ¿Popo Xim? ¿Vam? 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 Para mi canal de YouTube, soy un youtuber. Realmente soy un famoso youtuber. ¿Tienes un Instagram? ¡Cek! ¡Cek! ¡Tienes! 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 ¡Bemba se srota! ¡Evo, para Bambu se sikalo! ¡Tienes! Punta Cana de nuevo, sobre las cuchas, es un pinacola. ¡Bien, no, no, no! ¡El nombre sube! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál es el Tud? Yo ¿Cuál es el Tud? ¿Estás listo? ¿Y tú el Tud? ¿Que me estáis? ¿Cuál es el Tud? ¿Cuál es el Tud? ¿Se acuerdan el Tud? Hacemos el Tud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gorín! ¡Baba! ¡Dios, 100 años, ¡jebote! ¡Llúd, esperamos un momento, pero ¿verdad en la recepción? ¡Evo ga! ¡Vamos a llevar a la familia! ¿Vidí? ¿Vidí? ¡No, mi viste solo a guardar! ¿Vidí? ¿Vidí? ¿Vidí a Punta Cana? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oj kako volim tvoje dojke oj što tarlaju jubi evo nas raje dos musom evo smo izgorli evo ga ljudi jaj sema imamo male kite da znate sema imamo male kite ne jediš dole ništa ne gledam nijal evo imate retima jaj sema imamo možda vidite kitu možda možda pustim dole ljudi odšte li ne morate naš brat s kveo s obe ljudi evo mi iz kozare noge su i dalje tu preto mi nije dobar ljudi nikako ali će biti dobar već sutra ako bude ništa raja odospo malo leć malo leć mi ispo zakon griplideva malo leć a dobro malo odmara dospoda odmaram jemga you give the and things ok kuca neko ljud da vidimo ko kucaš u i am coming hola hola hello hello hable espanol english a de puedo ir telefono yes eat eat no no eat eat telefono eat reception zero you zero aha je zvao sema room service room service yes room service we call sema ajde sađu ajde sađu ajde sađu evo vaso evo eva evo eva jo evo evo je evo 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 je evo je evo je evo 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 je evo evo je No hay gente que me gusta la noche. Vamos a Mirza Marije, Orlando nos espera. Vamos a la noche, vamos a la noche. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Voy a la noche! ¡Alanto, perdón, hermano! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora es la mujer! ¡Va, veíte, la noche, la noche, la noche, la noche! ¡En la noche, la noche, la noche! ¡Ahora, la noche, la noche, la noche! ¡Liep es la noche! ¡Ahora, de noche, las noche! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene que irte? ¿Tiene que irte? ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Cómo se llama? ¡Arlando! ¡Nos hermanos de Orlando! Ahora vamos a ir a la noche. La noche está en los galos. Vamos a ir a la noche. Vamos a ir a la noche. Como si no es mexicano. ¡Mamá! 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 Estamos juntos. Las luces de Dalas 굉장히 jugando. ¡ gutenPeticans! ¡Mamá! 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 Gracias. Voy a tomar el chiquito de flotash. Chiquito de flotash? Sí. 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 Yaj, maki, sami jedemo, ljudi. Svi su očle od mene i Marije. Eto ti moja maki. I vodimo jedne ozbiljne teme. Voli me, majke. I lovim. Da, bratty, no to my snimam dupę. No znam. ¡Suscríbete! 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 Si lejudi, ¡isin la fa bulls! ¡Y lej Narvapatra Послушaraje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sluscríbete! Cien! ¡No he estrzeltado sin ese cien! ¡Seguad la información en mi casa! En mi casa es otra vez. Aquí está la marca y elению también. Como ve a mi amigo amigo. Aquí está el призastre. ¡Oh! ¡Claro de ese hombre! ¡Claro de ese hombre! se llama a mi hijo ahí el hombre se volviera se volviera se morir seman y yo un buen buen amigo mi hijo yo soy no es muy bueno a él es muy bueno aquí estamos, ya hay gente hay gente, ya hay más 3. vlog No, 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 no No, 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 no